En 1017, los primeros pasos de la democracia parlamentaria en Europa se dieron con el Fuero de León. Fue el germen de lo que llevó en 1188 a la creación de las cortes de este reino. En ese fuero, el rey Alfonso V de León y la reina Elvira decretan unos derechos que incluyen a todos, a los nobles, al clero y, por primera vez, al resto de ciudadanos. Lo que comenzó como un hecho puntual traspasó las fronteras de los pueblos y del tiempo. Ahora, esa misma democracia no solo la ejercemos en nuestras ciudades y nuestro país, también podemos ejercerla a nivel europeo. ¿Cómo? Gracias a unos tratados y a unas instituciones europeas que, como el Fuero de las Cortes de León en su día, permiten el avance de los derechos de los ciudadanos, ayudan a cuidar de su bienestar y representan sus voces y sus intereses. Este 9 de febrero, el debate sobre la democracia vuelve a León. Únete al diálogo ciudadano y participa en el futuro de Europa.